Ya es hora, echada esta la suerte, es 26 de robo y negro en nuestro calendario Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario No habrá jamás calvario, no habrá jamás sentencia ni penitencia a aquellos asaltantes de la gloria Nuevas generaciones llevarán naciendo siempre su presencia Eternamente exueltos por la historia Eternamente exueltos por la historia Es 26 de robo y negro Eternamente exueltos por la historia Echada esta la suerte Eternamente exueltos por la historia Tiempo después supimos que en el cuartel Carlos Manuel de Céspedes Pasadas las 4 de la madrugada del 26 de julio de 1953 colaban café Nosotros tomábamos posiciones La dotación total era de 45 hombres Aunque casi siempre estaban de servicio 14 o 15 Esa madrugada todos estaban durmiendo Menos el cabo de la guardia Indalesio y el cocinero El cuartel Carlos Manuel de Céspedes era una dependencia del cuartel Moncada en Santiago de Cuba Contaba con 169 efectivos De estos tenía tres tenencias De estos seis puestos De estos 169, 12 de estos soldados eran distribuidos en estos puestos de mando A esa hora solamente existía el cocinero y el cabo El cabo de guardia y el cocinero preparando el desayuno para los soldados que estaban de guardia Como se había determinado por Martínez Arará El avance fue por la parte trasera del cuartel Sin conocer la zona tuvimos la mala suerte de chocar con un montón de latas vacías en lo oscuro Y fue suficiente para alterar a los caballos Estos jóvenes todos procedían de las provincias occidentales No conocían a Bayamo, no conocían el cuartel Por lo que no sabía que en la parte de atrás del fondo Habían dos cercas de alambre de púa Estaba una caballeriza Tampoco conocían la dotación que tenía el cuartel Y al entrar por la parte de atrás pues chocan con todo esto El propio Indaleso Estrada contó años después que creyó que éramos guardia Pero como veníamos por la parte trasera del cuartel nos dio el alto Los disparos contra el cuartel y la defensa del cabo con una subametralladora Thompson Despertó al resto de la guarnición Dos o tres de los nuestros lograron cruzar la primera cerca Pero teníamos como obstáculo una segunda cerca y el fuego de los guardias Aún cuando unos pocos lograron saltar la segunda cerca y avanzar hasta unos bolos de madera El amanecer cercano y la inminente llegada de otros guardias forzó la retirada Aquello duró poco menos de 20 minutos Estos jóvenes salen del hospedaje Gran Casino en la madrugada del 26 de julio de 1953 Hacia el cuartel Carlos Manuel de Céspedes Entran por la parte de atrás Chocan con unos bolos de madera, con latas, desperdicio de basura Los caballos empiezan a intranquilizarse, los caballos de la caballeriza Y el guardia que está en la garita de fondo le da la voz de alto Comienza el tiroteo, algunos logran pasar, otros no logran pasar Al ver Raúl Martínez Arará que la acción ha sido un fracaso Da la voz de retirada La acción militar había fracasado, pero la hazaña fue épica Cuentan que mi tierra se dolió por los desmanes existentes Y sufrió su gente entre injustas condenas Garras sofocando la garganta de una esperanza pendiente De alzar la frente entre lluvia y cadenas De hambre sin ayuda, de enfermedad sin cura De desempleo, analfabetismo, desalojo, explotación Abuso, corrupción, de discriminación y de racismo Abismos que crecieron cuando un golpe militar Pudo aclarar al cubano la mente Nuestro camino urgente será el de siempre luchar y luchar Hasta la libertad o hasta la muerte Hasta la libertad o hasta la muerte